A vivir Huesca Bueno pues escuchen porque lo que ahora mismo vamos a oír se repitió en esta provincia durante mucho tiempo Mediano, 27 de abril de 1969 Durante tres días no paró de llover El nivel del agua del embalse de Mediano comenzó a subir Estamos hablando de todos esos pantanos, embalses que acabaron echando a los vecinos de sus casas y de sus tierras En Mediano, en esa década de los 60 se inunda el pueblo prácticamente con los vecinos en su casa 1960 comenzaba la expropiación forzosa en Janovas Casas y tierras, incluso se llegó a dinamitar Además un pantano que nunca llegó a construirse Y ya saben que últimamente estamos hablando de Janovas porque poco a poco está empezando a volver la luz y a regresar poquito a poco la vida Nos vamos a la misma década en Lanuza, en el Valle de Tena Se construye el embalse, se vuelve a echar a los vecinos de sus casas, de sus tierras Y desde hace unos años comenzó la reversión hasta convertir a Lanuza en esa bellísima localidad que podemos ahora mismo disfrutar Nos vamos a Huesca Estamos en la comarca de la Jacetania pero ahí en la Linde, provincia de Zaragoza Estamos en Esco Y tiene mucho que ver con Yesa Lourdes Bronte, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Bueno, qué historia, ¿verdad? La del Alto Aragón Pues sí, la verdad es que sí Una historia de embalses y como se decía entonces de progreso para la zona llana Bueno, en Esco se celebra precisamente este sábado, este fin de semana el 22 Encuentro de Vecinos porque dicen que está expropiado pero no se quiere olvidar ¿Nos recuerdas qué pasó exactamente? ¿Qué pasó? Pues lo mismo que habéis contado en los otros embalses Se construyó Yesa y en este caso fueron tres pueblos los que están afectados por el embalse de Yesa que son Tierma, Ruesta y Esco, que es el de mi pueblo de nacimiento Entonces allí en este caso los pueblos en sí el casco urbano ninguno de los tres tenían afectación de inundación como pasó Forzosa inundación Forzosa como pasó de Lanusa que de ahí la reversión y el que ahora se haya podido reconstruir En nuestro caso los tres pueblos se quedaba el casco urbano afuera de lo que es la zona de agua, de inundación de expropiación Forzosa y en ese tiempo en el que tampoco se podía como ahora la gente reivindicar su pueblo y decir que no me quiero ir pues bueno, era otra época era la dictadura entonces allí se llegó a un acuerdo por parte de los alcaldes en que ya que la zona más la vega, la zona más buena de los pueblos se quedaba bajo el agua pues pedir a la confederación bueno, la compra de alguna manera la compra de los pueblos y ser todo una expropiación y ese es el caso que ahora a la vuelta de los años cuando los que éramos niños entonces hemos querido recuperar y que nos reviertan nuestras casas o nuestro sí, lo que quedó fuera del agua pues no, claro la administración nos dice que eso no puede ser porque en su día se firmó un papel en el que se día a la venta de sus pueblos con lo cual sí que queremos pero no podemos vaya situación no nos hemos perdido el detalle que acabas de decir tú naciste en Esco Lourdes sí, yo nací en Esco yo nací en Esco y a los tres años que era la época en que había que salir yo con mi familia vamos, mi familia y yo mejor dicho mi familia y yo que eran mis padres y yo solamente porque mi abuela con muchos años emigró a la Argentina donde estaban sus cinco hijos ya emigrados entonces en el año 57 ella marchó para allá con sus dos hijos más pequeños que tenían me parece que eran 18 y 20 años y mi padre se quedó aquí sin familia cercana y claro pues nosotros teníamos que abandonar Esco y por, bueno pues la gente te decía pues marcharos aquí marcharos allá en nuestro caso hubo una familia que nos dijo que en Huesca podíamos bueno, ya ves tú mi padre era el el pregonero del pueblo para que se como se suele decir ahora era aguacil y además pregonaba la venta de sardinas porque otra cosa no se vendía en aquella época y con su afán de que si vendía sardinas en Huesca pediría en Huesca vendería pues no sé merluza ¿sabes? pues allá el hombre se montó una pescadería a las afueras de Huesca donde no vivía nada más que gente pues eso gente que tenía pocos medios con lo cual el pescado no estaba a su alcance así que al año de estar en Huesca nos vinimos para Zaragoza estoy hablando del año 1960 y desde entonces estamos viviendo aquí claro madre mía qué historias y esta historia que nos estabas contando y que nos estaba conmoviendo se ha repetido en tantos y tantos otros lugares del Alto Aragón en muchos lugares es como como que lo que te decía desde el principio como que el progreso estaba solamente en la zona llena y en las ciudades grandes y que qué más da que estos pequeños pueblos desaparezcan mira ahora he colgado en el Facebook un Youtube de una persona que hace 15 días pasó por Esco y se me después de filmar y de ver lo que había se ve que se metió en la Wikipedia y en nuestra web y entonces claro es que cuenta la realidad es que en Esco hay sentamientos de la edad de bronce y luego teníamos un pueblo de la edad media justamente en la frontera con Navarra que Esco fue primero Targón luego fue Navarra luego entiendes entonces que con tantos siglos y que un puñetero pantano hablando pronto y mal haga desaparecer toda esa historia de tantos siglos es que dices pero cómo puede ser esto pero es la historia es así bueno y es que es la historia tan reciente porque hablamos de la década de los 60 que eso históricamente es nada es hace un segundo y ahora que estamos tan preocupados Lourdes en este siglo XXI tan avanzado tan tecnológico en el que nos parece que sabemos tanto que estamos mandando sondas a Marte y decimos la despoblación lo que nos preocupa pero es que fue en esa década donde empezó la hemorragia de la despoblación así es así es así es cuando la última manifestación que hubo en Madrid de la España vaciada yo escribía y decía que es que nuestro pueblo esco es la España vaciada es que es bueno nuestro pueblo quiero decir esco y el resto de pueblos que en el Pirineo en la misma situación y por la misma época iniciaron ya esa España vaciada es casi nos dices nos dices que te fuiste con 13 años no con 3 con 3 vale vale porque claro yo estaba pensando había entendido 13 digo bueno con 13 ya tiene que tener memoria pero yo no sé si no 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 con 3 años tengo muy poquita memoria de esos 3 años la memoria que tengo es de cuando yo volví volvía por los veranos sí porque mis abuelos fueron los los casilleros de tú bueno tú eres muy joven seguramente por lo menos no 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 yo rec vamos a mí me han contado historias de lo que eran los casilleros en los pueblos pues entonces mi abuelo mi abuelo fue el señor de la casilla de Asoberal vale mi abuelo materno entonces una vez de vivir yo en Zaragoza por las vacaciones he pasado con mis abuelos lógicamente en Asoberal y luego posteriormente ellos se trasladaron a Ciegoes pero en esto todavía vivió gente después de marcharme yo porque hasta los años casi yo creo que hasta los 70 vivieron no todo el mundo pero aún quedaron aún quedaron aún quedaron allí allí rezagados que era familia mía entonces cuando iba a Ciegoes pues la familia te decía ay la moceta que te van a dar unos días aquí la moceta y entonces yo marchaba algunos días y los recuerdos que tengo de ir ya no viviendo en mi casa de Esco sino de ir por el verano con la poca gente que quedaba todavía en Esco viviendo esos son los recuerdos que tengo bueno y recuerdos que hay que actualizar porque cuéntanos un poco esta asociación que habéis bueno que lleva más de 20 años 22 exactamente lo que lleva el encuentro de vecinos que es lo que vais a hacer este sábado pues bueno se va a repetir lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo pues bueno nos reuniremos la ermita que en su día bueno en su día no siempre ha sido esto claro la rehabilitó la asociación porque bueno pedimos permiso a un sitio u otro y parece que no era de nadie la titularidad entonces dijimos bueno pues nos atrevemos y la vamos a rehabilitar entonces pues bueno una rehabilitación modesta lógicamente poner un tejado poner las paredes en condiciones unos bancos que vinieron de otra iglesia que habían puesto más moderna y bueno pues ahí hacemos una misa y luego ofrecemos a la gente que viene un pequeño vermú con un bocadillito de chistorra y de chulla que es lo que es lo típico de la zona la chulla y bueno pues un trago de vino y una bebida y después pues cada uno se trae su alforja y se continúa la comida ahora últimamente el presidente es socio de la casa de Aragón en Pamplona o en Navarra y entonces viene y nos cantan Jotas y bueno pues se pasa el día un poco más ameno pues haciendo también unos homenajes últimamente nos sentimos como más como más asociación y entonces hasta hacemos homenajes a la gente que nos ha ayudado en nuestro bueno nuestra reivindicación de alguna manera porque el pueblo mantenga su nombre y su nombre y sus casas ya no las puede mantener porque es una ruina pero por lo menos un nombre y que los que allí hemos nacido pues bueno mantenemos el que es nuestro pueblo entonces venimos pues eso hacemos un pequeño detalle pues por ejemplo este año va a ser a Belén Boloquí pues que porque iría el presidente de Apudepa y desde hace mucho tiempo nos viene empujando y ayudando a que el ramal norte del camino de Santiago que pasa por Esco pues lo mantengamos ese afán de querer que se escuche que se oiga que pasen los peregrinos como pasaban hace pues eso hace siglos que pasaban peregrinos por ahí pues si alguien si alguien Lourdes quiere saber por qué decimos tanto en el Pirineo en el Alto Aragón eso de resistir de no reblar ahí está el ejemplo en Jánovas en Mediano en Lanuza en Escontratos Pueblos que a pesar de todo volvéis y volvéis y volvéis y se restauran poco a poco las casas y esta esta canción La Vanera Triste de la Ronda de Voltaña que a veces nos parece que bueno que ya está desfasada hay que ver es que esto no se desfasa nunca ¿no Lourdes? Pues no La Vanera Triste es una muy buena canción para todos esos pueblos y por algo en todas esas pequeñas y grandes manifestaciones ha sido esa canción precisamente la que ha hecho pues bueno como de bandera ¿no? para reivindicar pues eso que sí que sí es que es así que no hay que reblar y que es verdad que un barquito velero pero el barquito velero nos echó de nuestras casas Pues mucho ánimo y muchísimas gracias por habernos atendido Lourdes ha sido un placer Pues bueno gracias a vosotros por escucharnos Nos quedamos con La Vanera hasta luego Adiós a la isla de la Melilla y entre las costares Fiscal y Voltaña ¿Quién me iba a decir a mí que he soñado de mar? que en un maldito pantano ay, ay, ay mi casa iban a ofrar Pájaro, matito, adiós a la venilla el amor adiós, barquitos hundidos, sabios mi pobre país adiós y aunque han pasado muchos años no podré olvidar nunca aquella mañana en que descubrí que no sólo en los cuentos siguen existiendo piratas cuando al abordaje tomaron el pueblo y tuvimos que marchar de casa al ver las glárimas de madre así que se me fue de golpe la infancia ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar? que en un maldito pantano ay, ay, ay mi casa iban a ofrar Pájaro, matito, adiós a la venilla y la cor adiós, barquitos hundidos adiós mi pobre país adiós Fuegos fatuos entre las ruinas restos de naufragia en una triste playa aún hay noches en que navega por mis pesadillas un buque fantasma y siempre que surca mi alcoba despierto empapado de sudor y rabia pues sé que ha venido a anunciarme que en mi pueblo muerto ha caído otra casa quien me iba a decir a mí que soñaba con el mar que en un maldito pantano ay, ay, ay mi casa iban a ofrar Pájaro, matito, adiós a la venilla y la cor adiós, barquitos hundidos adiós mi pobre país adiós mi pobre país adiós mi pobre país adiós a vivir huesca cristina pérez adiós adiós Gracias.